En socialización con los discapacitados, porque la ley es muy clara y dice que estas zonas azules o zonas sociales deben ser manejadas por discapacitados, madres, cabezas de familia o por adultos mayores. Estuvimos en la reunión con los representantes de las empresas organizadas, como fue Cotrasanil, Cotrafonte y Cotraguanentá, con la señora Socorrito de los discapacitados y con algunos representantes de las comunidades donde se llegaron a temas relacionados como primero lo de las tarifas, lo de las tarifas y lo del tiempo. Lo de las tarifas y el tiempo va de la mano porque se va a manejar que las personas que se parqueen 9 minutos no pagarán 0 pesos, o sea no tendrán ningún costo, pero a partir de los 10 minutos hasta los 30 minutos pagarán 250 pesos las motos y 500 pesos los carros. Desde los 30 minutos pagarán 500 pesos la moto, 1000 pesos los carros, entonces esto de los 10 minutos es algo que se está manejando para que de una forma u otra las personas vengan, compren los productos y se suban a los vehículos sin cobrar un solo peso por parte de las personas discapacitadas. Las vías que se van a manejar también se tuvo en cuenta lo que tiene relación con el servicio público, se van a dejar unas bahías para los taxis, fue también de acuerdo con las mismas empresas, bahías para los taxis en el parque principal, la zona de acá frente a Yamaha en la calle 10 va a ser la mitad para los taxis, la calle 14 que son los sábados y domingos se va a dejar de la zona de multihogar hasta el frente de más arriba de Comercop, media cuadra también para los taxis y lo otro para zona de carga y descargue. Frente a Droga La Rebaja se va a dejar la zona de las bucetas y la zona de las telecargas para que no sigan parqueando en el parque. A partir de la calle 12 hasta el puente La 15 se va a dejar todo para zona de cargue y descargue de los vehículos. La zona al frente del Banco Popular se va a dejar solo para zona de bucetas. Entonces, así de una forma u otra estamos hablando de 24 cuadras, las cuales estas 24 cuadras en dos turnos se van a generar 48 a 50 empleos, porque también vamos a mirar lo de la zona del malecón. La zona del malecón hoy los turistas que vienen a visitarnos no tienen donde parquear porque estas celdas están siendo ubicadas o están siendo ocupadas por los señores que utilizan los lavaderos de carros. Lavan su carro y vienen y lo parquean en esas celdas. Entonces, a los turistas no se les está dando la oportunidad de que vengan y puedan parquear sus vehículos, por eso ni entran en muchas de las ocasiones al Parque El Gallineral. Entonces, estos acuerdos ya los tenemos listos. El próximo miércoles será la última reunión ya con los señores de los parqueaderos para, de una forma u otra, ellos no se sientan vulnerados con estas tarifas y así llegar en un feliz acuerdo para que el alcalde municipal, ya que las zonas azules se encuentran establecidas y se encuentran legalizadas, ya empiecen a funcionar y así poderle brindar y decirle al señor juez, señor juez, aquí se está reglamentando, se le está dando cumplimiento a lo que usted dio.